Bienvenidos Fiferos, estamos muy emocionados porque ya llegó, aquí lo tengo en mis manos, el nuevo FIFA 19 y con él muchas cosas nuevas. Wow, así es Luella, ya está aquí, ya llegó para nosotros. No se puede decir con palabras la emoción que siento al tener el nuevo FIFA, realmente el tenerlo en la mano y poder comenzar a jugarlo es algo mágico. Primero que nada hablaremos del nuevo Kick-Off, una experiencia renovada que se adapta a todos los estilos y niveles de juego para que todos puedan disfrutar del juego y tener la oportunidad de convertirse en un campeón. Oye, las retas se van a poner loquísimas con ese modo Kick-Off, lo voy a retar ahí, seguramente voy a ganar. Como siempre, 9 de cada 10 y bueno, algo que me encantó son las reglas de casa, estos nuevos FIFA, podemos establecer un partido con reglas personalizadas que se puedan ajustar a la forma en que se juega. También algunas de las opciones de las reglas de casa incluyen survival, long range, headers y bolis y no rules. Esto va a ser una locura con sus amigos, impresionante. También tenemos el seguimiento de estadísticas, vamos a poder mirar el seguimiento de las estadísticas y el registro del modo de Kick-Off local, incluidos los análisis detallados del juego, otros jugadores y los de la computadora también. Y así lo era, no nos vamos a poder perder de absolutamente nada. Y una de las mejoras más que tiene este modo de juego, Kiko, es que puedes llevar tu perfil a cualquier lugar donde tú estés, a cualquier consola, solamente guardándolo en los servidores de EA. Así que este progreso se va a mantener por siempre. Lo único que tienes que hacer al iniciar sesión en Kick-Off es guardar tu nombre. Este nombre se va a vincular y así vas a poder continuar con tu experiencia, Kiko, en todas, todas las consolas en las que tú juegues contra tus amigos. Y Cere, también tenemos la configuración de ventajas. Esta nueva configuración para oponentes controlados por inteligencia artificial te permite crear un campo de juego más equitativo para entender el nivel de habilidad individual de cada jugador. Y esto es algo que es a veces un poco frustrante, ¿no? Jugar contra la máquina, el no poder ganarle, realmente son de estas cosas importantes. Y las primeras cosas que deben de saber sobre el nuevo FIFA 19 es también acerca del gameplay. Y este cambio completamente, porque hay innovaciones en el FIFA 19, lo era, muy importantes. Sí, el primer gran cambio del gameplay lo podemos ver con el sistema de toque activo. Utiliza un conjunto de nuevas habilidades de primer toque, como el toque confuso, voleas elevadas o incluso animaciones específicas de habilidades. Así, wow. Este nuevo sistema cambia fundamentalmente la forma en que recibes y golpeas el balón, Cere. Proporciona un control más cercano, fluidez mejorada, creatividad y una mayor personalización del jugador. O sea, es una locura. Volaron la barra. La verdad, puede sorprender al rival, hacer jugadas súper rápido. Y también tenemos la finalización programada. Esto es un game changer. El doble golpeo en el momento de hacer un tiro. Es un final cronometrado, así que tienes que ser muy preciso a la hora de volver a picar el botón de tiro. Esto va a determinar el resultado del contacto. Bolas perfectamente sincronizadas que aumentan en precisión y en potencia. Los contactos mal sincronizados, lo era, van a ser castigados. Y vas a tirar súper mal, vas a hacer una pifia horrible, un quiquinazo. Sí, algo que me encantó. Está súper bueno, Fiferos. Pongan atención, son las batallas 50-50. Las reacciones de usuario, los atributos del jugador, determinan el resultado de ganar balones sueltos en el campo. El aumento de la inteligencia de compañeros de equipo y la conciencia especial significa que cada desafío es importante con la lucha por las posesiones. O sea, las batallas a balón 50-50 están increíbles. Muy, muy equilibrados los juegos. Y ya por último, Fiferos, tenemos las tácticas dinámicas. Esto me encantó. Un sistema reimaginado que brinda las herramientas para establecer múltiples enfoques tácticos. Esto es una locura total. Ofreciendo una personalización profunda previa a los partidos. Así que con más opciones de ajustes dinámicos en tus juegos, vas a poder utilizarlos desde el D-Part. Cada enfoque táctico combina formaciones, mentalidades y estilos de juego de ataque y defensa. Esto va a permitir realmente la personalización muy sencilla de tu juego en cualquier situación. Así que ya lo saben, a entrenar y estudiar esas tácticas. Fiferos, ahora vamos a hablar de FUT19, lo que todos queremos ver. ¿Qué trae de nuevo FUT19 en FIFA 19? Algo que me encantó lo era, para empezar, así piano, apréndanselo bien, dibújenselo en su cabeza. Division Rivals. Dos palabras, Fiferos. Esto es una nueva forma de jugar FUT19 con jugadores de tu mismo nivel de habilidad. Van a estar parejitos. Así que van a poder competir por recompensas semanales. Y lo mejor es que también, mientras mayor sea tu división, mayores van a ser tus recompensas. También FUT19 nos trae los nuevos ídolos. Vas a poder construir el equipo de tus sueños, de superestrellas, tanto del pasado como del presente. FUT ídolos en Ultimate Team, además de los muchos ídolos ya encontrados en FIFA 18, se ha enredado una clase de ídolos de FUT19, incluidos jugadores como Gran Historia, en la UEFA Champions League, como Steven Gerard, Raúl y Rivaldo. Junto con leyendas clásicas como Johan Cruyff y ¿Quién crees? Eusebio, Eusebio. Eusebio, mi tío Eusebio, wow. Rivaldo, imagínense esa locura de ídolo. Impresionante, van a estar increíbles. Además también, los nuevos equipos de FUT van a ser una nueva mejora en la selección de los jugadores, lo era. Vas a tener más control sobre la construcción de equipos con este nuevo elemento de FUT. Cada selección de jugador contiene hasta cinco elementos que se pueden agregar a tu equipo. Elige con cuidado, porque solamente te puedes quedar con uno solo de ellos. En FUT19 también tendremos campañas en vivo. FUT es un servicio en vivo vinculado con el mundo real del fútbol, con actualizaciones periódicas del juego basadas en eventos que suceden en la cancha sede, en tiempo real. Los eventos incluyen equipo de la semana, un resumen de las mejores actualizaciones de la semana anterior del fútbol. También Once to Watch, un equipo de las transferencias más populares de este verano. Y lo que todos estábamos esperando, UEFA Champions League incluida por primera vez en FIFA Ultimate Team. ¡Ay mamita la Champions! ¡Wow! Esto va a estar increíble. Y bueno, estas son las mejoras que se vienen para FUT19. Va a estar totalmente de locura, Fíferos. Y lo que sigue es el modo carrera. Este también tiene muchas mejoras. Y viene lo que ya sabemos, que es algo súper importante en este FIFA 19. Y es que estuvimos esperando esto por años. Ya saben de lo que hablo, ¿verdad? La integración, lo era, de la Champions League. En el modo carrera por fin va a estar, además también va a estar la Europa League y la Supercopa Europea. Una fiesta de fútbol del viejo continente. Todo esto va a estar integrado en el modo carrera. Vas a tener los paquetes de transmisión auténticos de muchísimas ligas. Insignias de manga y cambio de regla que permite cuarta sustitución en tiempo extra. Las insignias de la liga ahora son dinámicas para muchísimos países. Lo que significa que la insignia de liga de tu club cambiará cuando seas encendido a una liga superior. El modo carrera también trae las tácticas dinámicas. Puedes usar este sistema táctico reimaginado para establecer múltiples enfoques tácticos. Ofreciendo una personalización previa exclusiva. Así como más opciones para ajustar dinámicas dentro del partido. Todo desde el D-PAT. Cada enfoque táctico cambia formaciones, mentalidades y estilos de juego de traje. Y defensa también. Que te permite personalizar fácilmente tu juego en cualquier situación serie. Súper importante para el modo carrera. Lo verá. Muchísimos jugadores y fiferos les encanta. Así que tienen estas mejoras que van a estar impresionantes. Además también tendremos características adicionales. Anteriormente solamente estaban disponibles en FIFA Ultimate Team. Este es el nivel de dificultad Ultimate. Se ha agregado también al modo carrera. También puedes mejorar los atributos de tus jugadores y refinar sus habilidades. Como una colección de juegos de entrenamiento completamente nuevos. Bueno fiferos y esto es todo lo nuevo que vas a poder encontrar en FIFA 19. ¿Qué esperan fiferos? Vayan por su FIFA 19 que ya está disponible. Y recuérdenlo fiferos. Estrenando el FIFA 19. Con sus nuevas mejoras. Y la Champions League FIFA La Vida. ¡Suscríbete al canal!